Muy buenas noches, mil gracias por acompañarnos, les informa José Armando Ronsta, gracias por estar en esta edición de cierre de edición. Iniciamos con lo siguiente, con la esperada reapertura económica a través de toda la nación que ha traído una nueva crisis para la industria, específicamente de los restaurantes, la falta de empleados. Dayani López platicó con propietarios y trabajadores sobre este serio problema. Dayani, adelante. Muy buenas noches, José. La escasez de personal en los restaurantes es un reciente fenómeno nacional que enfrentan millones, situación que sigue afectando el bolsillo y las horas de operación de estos negocios. Un poco antes de la reapertura total de California, Vicente Ortiz comenzó a buscar empleados para sus tres restaurantes. Bueno, nosotros hemos puesto avisos en redes sociales, en todas nuestras páginas y bueno, hacemos sesiones especiales para invitar a la gente que venga a aplicar, pero realmente no hemos tenido mucho éxito. De acuerdo a la Asociación Nacional de Restaurantes, la pandemia dejó sin empleo a más de 2.5 millones de personas en el 2020, pero para abril de este año se abrieron 1.4 millones de posiciones en la industria de la comida y hotelera. Aún así, este empresario asegura que tiene más de 150 posiciones vacantes. Para mantener abierto por lo menos uno de sus tres negocios, los empleados de Vicente se ven obligados a trabajar horas extras. En este momento, la industria gastronómica enfrenta dificultades para encontrar cocineros, barmans, meseros, personal de cocina, inclusive para hacer entregas y empacar comida para llevar. Datos del gobierno federal indican que 2 millones de personas siguen recibiendo cheques de desempleo. A raíz de que hay el subsidio por desempleo, mucha gente no está viniendo. Entonces, yo creo que en todo el tiempo de la pandemia, si hemos recibido tres aplicaciones, han sido muchas. Para los expertos, esta industria es muy volátil y los trabajadores de los restaurantes son a menudo gente que está de paso, estudiantes, incluso indocumentados. Por lo que es un empleo donde se trabaja muchas horas, los beneficios son escasos y la paga no muy buena. Pero definitivamente uno tiene que empezar a dar salarios un poquito más altos, incentivos para que la gente, y especialmente gente especial como cocina, que es muy difícil encontrar un buen cocinero ahorita. Entonces, el servicio, alguien que sea amable, la amabilidad, eso es muy importante para nosotros. José, los propietarios de restaurantes tienen la esperanza que todo regrese a la normalidad cuando finalicen los beneficios de desempleo, las escuelas reabran en su totalidad y más gente esté vacunada. Regreso contigo. Gracias, Dayanis. En otra información, estar desempleado y buscar beneficios será imposible para los residentes de la Florida. La razón es que está a punto de suspenderse el beneficio adicional federal y ahora deben demostrar que buscan trabajo para poder calificar. Desde Miami, Anthony Belchi, con todas las reacciones. Se acabaron las ayudas de 300 dólares semanales para los desempleados en Florida. Las ayudas eran hasta septiembre, pero el gobernador ha cerrado el grifo antes de tiempo, justificando que había mucha oferta en el Estado y que los negocios tenían serios problemas para encontrar gente que quisiera trabajar. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los que aún están desempleados en Florida. Las ayudas del gobierno habían servido para sobrevivir durante la pandemia, pero ahora muchas familias podrían tener serios apuros económicos. Sí, yo creo que puede ser súper complicado y eso realmente puede generar mucha delincuencia y mucho desamparo para todas las familias que tienen sobre todo muy bajos ingresos y son familias trabajadoras. Casi dos millones y medio de floridanos eran elegibles para el desempleo, pero muchos de ellos se negaban a trabajar principalmente porque los sueldos son más bajos que las ayudas. Un problema el de los sueldos que parece no importar al gobierno, que solo se fija en que la tasa de desempleo cada día es más baja. Nuestra economía creó 559.000 nuevos trabajos, la tasa de desempleo se cae a 5,8%. A partir de ahora los que apliquen al desempleo en Florida han de demostrar que están buscando trabajo activamente, de lo contrario se quedarán sin el beneficio. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. En Los Ángeles, California, no todos los bomberos y policías están vacunados. De nada han servido incentivos en premios y sorteos. Solo el 52% de los oficiales y el 51% de los bomberos han recibido la dosis, esto de acuerdo a un informe. Los datos son preocupantes debido al tipo de actividades que llevan a cabo. Por el momento en que muchos permanezcan sin ser vacunados es un verdadero problema público. Y por lo menos 153 trabajadores médicos del Hospital Metodista de Houston, en Texas, se han quedado sin empleo por negarse a recibir la vacuna. Algunos prefirieron renunciar a su trabajo y otros fueron despedidos a partir de este martes. El sistema hospitalitario había dado como plazo el 7 de junio para recibir la vacuna o enfrentar el despido. Los trabajadores argumentan que estaban siendo obligados a ser conejillos de India como condición para continuar con el empleo. Y el presidente Joe Biden no podrá cumplir la meta del 70% de estadounidenses vacunados en contra del COVID-19 para este próximo 4 de julio, luego que su campaña de inoculación se frenará específicamente por la negativa de jóvenes a recibir la dosis. María Teresa Sarabia nos explica. El presidente Joe Biden se había propuesto tener el 70% de adultos vacunados para el 4 de julio, pero se van a necesitar semanas extra para alcanzar esa meta, admitió el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra COVID-19, Jeff Sainz. La realidad es que a pesar de los esfuerzos y el ofrecimiento de regalos y premios millonarios, el ritmo de vacunación ha ido bajando. Según los centros para la prevención y el control de enfermedades, hasta este martes, solo el 64.5% de los adultos han recibido al menos una dosis de la vacuna. La razón del freno en el ritmo de la vacunación podría encontrarse aquí en esta manifestación contra las vacunas en las afueras del Madison Square Garden de Nueva York. Muchos tienen desconfianza en las dosis. El grupo de trabajo de la Casa Blanca contra COVID-19 tiene claro que la campaña de vacunación se centrará en los jóvenes entre 18 y 26 años y trabajará con los líderes locales y estatales para incentivarlos con más urgencia después de los estragos que está causando la variante Delta en el mundo. A pesar de no haber alcanzado la meta, la Casa Blanca realizará un evento el Día de la Independencia al que asistirán mil invitados para celebrar los logros de vacunación desde la llegada de Joe Biden a la presidencia. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Mientras tanto, en el Senado Federal, los republicanos han bloqueado el debate sobre la ley para proteger el derecho al voto. Acusan a los demócratas de manipular las reglas de las elecciones. Lo que está en discusión son las reformas aprobadas por los estados gobernados por republicanos para supuestamente tratar de evitar las irregularidades ocurridas durante las elecciones presidenciales de este pasado noviembre que Joe Biden ganó por más de 7 millones de votos. Y la ciudad de Nueva York está lista para elegir al sucesor de Bill de Blasio, pero se enfrentan a un complicado sistema de votación. Cinco demócratas podrían quedarse en la silla del alcalde en noviembre próximo en momentos que la Gran Manzana comienza a recuperarse de la pandemia. El favorito es Eric Adams, actual presidente del distrito de Brooklyn, pero el nuevo sistema de votación por clasificación podría dejarlo fuera por varias semanas. Y el régimen nicaragüense de Daniel Ortega se está quedando aislado del mundo. Sus últimos actos represivos en contra de candidatos opositores le han valido una condena internacional. Puente Castillo nos explica. Son estas acciones del régimen de Daniel Ortega que causan indignación en la comunidad internacional. Al menos 15 opositores políticos, incluidos cinco candidatos presidenciales, han sido arrestados en Nicaragua, según la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Esta crisis no solo no presenta avisos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante. La expresidenta de Chile ha dicho que es poco probable que los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones de noviembre próximo, en medio de la presión del gobierno contra la oposición. Tras el informe de Michelle Bachelet, 59 países de las Naciones Unidas han firmado una declaración de condena contra las violaciones de derechos humanos y exigen la liberación de los opositores detenidos. Félix Maradiaga es uno de los precandidatos a la presidencia de Nicaragua que ha sido arrestado. El régimen de Daniel Ortega lo acusa de organizarse con potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. El régimen no puede secuestrar 6 millones de nicaragüenses que quieren libertad. Esto no es un proyecto individual, ya aquí no estamos hablando de candidaturas, ya el régimen ha demostrado que ni siquiera con un proceso electoral amañado está dispuesto a someterse a la voluntad popular. Por su parte, el Senado de Estados Unidos impulsa una ley para aumentar la presión sobre Daniel Ortega, quien busca un cuarto mandato consecutivo a finales de este año. A principios de junio, la Casa Blanca anunció sanciones contra cuatro altos miembros del gobierno de Ortega, incluida su hija, acusándolos de ser cómplices de la represión del régimen. Wendy Castillo, Noticiero Cierre, de edición. Y en Guatemala, los jueces a cargo de los casos de corrupción de gobiernos anteriores denuncian ahora amenazas. Cuatro magistrados entregaron una carta a la fiscal general Consuelo Porras para que desestime las denuncias en su contra, lo que según ellos son parte de la campaña de persecución a la que son sometidos por acusados y familiares de personas condenadas. Vamos a una breve pausa, regresamos a Cierre, de edición, con más información. Me sigue informando José Armando Ronstad, la frontera de México y Estados Unidos continúa arrojando historias de dolor de los miles que buscan una oportunidad en este país, en Estados Unidos, y ahora no se sabe nada de ellos. Desde Texas, nuestra corresponsal Reina Luna nos cuenta el drama de los migrantes desaparecidos. Así fue la última vez que se le vio con vida al migrante mexicano Jesús Aguilar Miranda, quien pagaría casi $8,000 para que lo cruzaran ilegalmente a Estados Unidos. Pero tras llegar a Texas por Eagle Pass, se sintió mal y fue abandonado por el coyote, sin documentos y sin teléfono. Desde hace dos meses, está desaparecido. Lo dejaron abandonado. Yo me siento muy mala, no sabe nada de mi hijo, me siento muy desesperada. Como Jesús, hay miles de personas perdidas en el sur de los Estados Unidos, donde se ha comenzado a registrar lo que podría ser la peor crisis de migrantes desaparecidos. Todo lo que es desde California hasta Texas, estamos intestados de llamadas. No podemos tener descanso en ningún momento porque tenemos infinidad de llamadas. Mujeres, hombres, niños, todo el mundo está en muchas situaciones de peligro. Hernández se ha pasado los últimos meses buscando desaparecidos por toda la frontera sur. A algunos, tiene la fortuna de encontrar vivos a otros, desafortunadamente no. Como ocurrió con el migrante salvadoreño Eric Moisés Juárez, que como muchos otros buscó en el norte mejor vida y encontró la peor muerte. O esta desafortunada mujer hondureña, también hallada sin vida. La patrulla fronteriza coincide en que como nunca antes están recibiendo una descomunal cantidad de llamadas de auxilio de personas perdidas tras cruzar. Sí, casi cada día nuestros agentes reciban llamadas de migrantes que están perdidos en el monte y que necesitan ayuda. Tanto autoridades migratorias como organizaciones de buscadores de desaparecidos coinciden en que el teléfono celular podría ser el gran aliado de los desaparecidos porque al usarlo marcando el 911 o enviando sus coordenadas podrían salvar su vida. Desde Hidalgo, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición. Y en otras noticias, la patrulla fronteriza realiza operativos en la frontera y arrestan a más de 170 indocumentados. El operativo se llevó a cabo en varias casas de seguridad usadas por traficantes de migrantes. En una de ellas, en el Álamo, Texas, se encontraron a 35 personas procedentes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Las redadas también incluyeron las ciudades de Dona y Río Grande. Repetimos todo esto en el estado de Texas. Y los migrantes a quienes les fue negado el asilo en Estados Unidos van a tener otra oportunidad de presentar sus casos. Se trata de decenas de miles que fueron obligados por la administración de Donald Trump a esperar en México. Este miércoles va a iniciar el registro para solicitantes de asilo según organizaciones a favor de los inmigrantes que espera beneficiar a por lo menos 10.000 personas provenientes de Centroamérica. Una pequeña pausa y regresamos con más información. Por un momento, una familia latina olvidó el terror que vivieron sus hijos durante un tiroteo que ocurrió en una calle del Bronx. Fueron los invitados por el equipo de los Yankees de Nueva York a uno de sus partidos después de la pesadilla. Vamos a Nueva York. Ángela González nos tiene su historia. El equipo de los Yankees los invitó a su palco. Hoy sonriente esta joven familia dominicana fue el centro de un saludo a los niños que no están seguros en sus vecindarios, ni siquiera para ir a comprar dulces. Fue el caso de Mia, de 10 años, y Christian, de 5, quienes están vivos de milagro. Luego de que un hombre, objeto al parecer de una venganza entre pandillas, los derribara y luego los usara como escudo para tratar de evadir las balas propinadas por este sospechoso y que nadie se explica cómo los menores salieron ilesos. Otro de los sospechosos que ayudó a escapar al pistolero se movilizaba en una motocicleta y la policía ofreció una recompensa de 3.500 dólares para quienes den pistas de su paradero. La descarada balacera de 12 tiros sucedió a plena luz del día. El gesto del equipo de béisbol fue un intento por tratar de borrar la traumática experiencia que tuvieron que pasar los dos niños. El hombre baleado de 24 años se encuentra recuperándose en el hospital luego de recibir tres impactos en las piernas y la espalda. Él dice, ellos tienen que responder por sus actos, pasar por un proceso judicial e ir a la cárcel. Y es que el aumento de tiroteos en toda la ciudad ha golpeado con más fuerza el Bronx con 211 incidentes reportados en el último mes a comparación de 97 en el mismo periodo de tiempo el año pasado, lo que representa un incremento del 188%. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. No van a conocer imágenes que muestran a un policía asesinado en el cumplimiento de su deber. Le pedimos discreción con las siguientes imágenes. El oficial Jimmy N. de Stockton, California, tocó la puerta de una vivienda después de una llamada de asalto y de inmediato recibió un disparo, como lo muestran las imágenes de su cámara corporal. Su compañero se enfrentó a balazos con el sujeto y también lo hirió. Tanto el sospechoso como el oficial de 30 años perdieron la vida en el hospital. Y en Texas, la ley Vanessa Guillén entrará en vigor el 1 de septiembre. El proyecto de ley fue firmado por el gobernador Greg Abbott. Su objetivo, proteger a los militares que denuncian acoso y agresión sexual fuera de la cadena del mando sin temor a represalias. La soldado latina fue asesinada el 22 de abril del 2020 en una sala de armería de Fort Hood después de denuncias que había hecho en contra de su agresor. Y el primero de agosto, los mexicanos deberán decidir si llevar a juicio a cinco expresidentes acusados de corrupción. Esta mañana, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, dio el anuncio e invitó a la ciudadanía a tomar la decisión. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blasquez nos explica. Nos responde generalmente al interés... La consulta ciudadana para saber si la gente quiere que se lleven a juicio a los expresidentes ya está en cuenta regresiva. Falta poco más de un mes y medio para que se lleve a cabo en todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será el próximo 1 de agosto cuando los mexicanos decidan si se lleva a juicio o no a los expresidentes de Carlos Salinas de Cortari hasta Enrique Peña Nieto. Es una pregunta que se puede traducir de manera muy sencilla. ¿Quieres que se investigue y de conformidad con la ley se juzgue a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no? En las calles, algunos ciudadanos ya esperan con ansia que se enjuicie a quienes según ellos han hecho daño al país, señalando al expresidente Enrique Peña Nieto como el mayor culpable en la historia en temas de corrupción. Pues lo mismo que sería con un doctor, por ejemplo, que comete una negligencia, se le retira su licencia y jamás en la vida vuelve a ejercer. Lo mismo debería ser para este tipo de personas, que jamás volver a desempeñar ningún cargo. Claro, eso debería de ser siempre. Como ciudadanos yo creo que deben de responder por todas las acciones que hicieron con el país. Sin embargo, el tema económico para realizar este ejercicio ciudadano sigue siendo una limitante. Y es que mientras el INE asegura que no tiene presupuesto ni fondos para llevar a cabo la consulta, desde la presidencia hay un fuerte reclamo a que se ajusten el cinturón argumentando que pueden estirar el presupuesto millonario que tienen. Y para los especialistas, la consulta es un desgaste innecesario. No se necesita de una consulta popular para denunciar posibles hechos constitutivos de delitos. Si el presidente tiene elementos suficientes para denunciar a los expresidentes por la comisión de delitos, que los denuncie. Se calcula que el 78% de la población está a favor de que se consigne a los presidentes que han incurrido en actos de corrupción. Pero solo un poco más de la mitad saldrá el próximo domingo, primero de agosto, a votar en la encuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre de Edición. En cuestión de minutos regresamos con más a Cierre de Edición. Geólogos aparentemente han encontrado lo que le llaman el Pozo del Infierno. Es un profundo agujero que aviva mitos y leyendas. Ve el hoyo. Se encuentra en el desierto de Yemen. Mide 30 metros de ancho y se cree que tiene más de 100 metros de profundidad. Nadie ha podido llegar al fondo debido a que en él hay poco oxígeno y carece de ventilación, por lo que caer en él supondría la muerte. Sin embargo, algunos aseguran que del pozo emergen gritos y voces misteriosas. Mientras tanto, a cualquiera le puede pasar al manejar en las carreteras. Vea esto. Es el momento que una tabla sale volando de un vehículo de carga y se introduce en el parabrisas de otro automóvil que circulaba detrás de una de las autopistas en el condado de Portage, en Ohio. De milagro, los dos ocupantes resultaron ilesos después de este incidente. Eso sí es suerte. Se tiene que comprar un billetito de lotería. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronza. Los espero mañana en Cierre de Edición.